vamos a ver acá en el interior de este agujero donde está la válvula de succión vamos a ver como es que el vástago se va metiendo fíjense cuando voy girando la llave en sentido horario el vástago se va metiendo hasta el fondo y vamos a ver como cierra aquí fíjense ya lo estoy terminando de girar cuando llegue hasta el final el vástago no va a permitir el paso del fluido refrigerante de la unidad interior a la unidad exterior ahora cuando yo abro la llave vamos a ver fíjense cómo va saliendo el vástago internamente cómo funciona la válvula tiene un vástago que cuando giro en sentido antihorario abre completamente la llave esta es la mejor imagen que les puedo mostrar para explicarles cómo funcionan las válvulas cómo es la apertura y el cierre de las válvulas simplemente con un vástago de bronce que se introduce en la válvula o que sale de la válvula para permitir el paso del refrigerante o para sellar por completo la válvula para que quede recogido el gas aquí en la unidad exterior o para que quede recogido el gas aquí en la unidad exterior o para que quede recogido el gas aquí en la unidad exterior o para que quede recogido el gas aquí en la unidad exterior o para que quede recogido el gas aquí en la unidad exterior